Hola, hola gente, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en Ebay, espero que estén bien Y bueno, el video del día de hoy trata sobre un tema que podría terminar siendo una catástrofe, ok, para muchos de nosotros Puede pasar, muy pocas veces debería pasar, pero puede llegar a pasar, ok Y es el tema de cuando un cliente no se espera que nosotros le hagamos una etiqueta de devolución de nuestro proveedor Por ejemplo, a Amazon o Walmart o cualquier otro, y directamente nos envía el producto de regreso Pero entonces ustedes dirán, ¿a cuál dirección? ¿verdad? Entonces lo que hacen es enviarlo a la dirección que nosotros tenemos en nuestra cuenta de Ebay, ¿verdad? Por cierto, por cierto, antes de continuar con el video, por favor, voy a empezar a decir esto al inicio de los videos Los invito a que le den un like, dejen un comentario abajo y compartan y se suscriban a este video Porque me ayudan muchísimo Acabo de descubrir que todos los videos que he hecho al día de hoy, ni un solo dólar me he ganado Porque, este... estoy desviándome un poquito, yo sé Porque mi AdSense o no sé, con lo que a uno le pagan en YouTube, algo hice mal Y mis videos no se monetizan Entonces, bueno, la forma que ustedes me ayuden ahorita es que se suscriban y formen parte de la comunidad que estamos construyendo En el futuro vendrán cosas de mucho valor para ustedes Estoy trabajando en un software que les ayudará a ustedes a hacer dropshipping mejor Voy a dar un curso gratis y demás Pero bueno, estos fueron los 45 segundos de promoción Ahora sí, volvamos al tema ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, un cliente... siempre hay un cliente que es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, de 100 órdenes que ustedes procesen, tal vez uno o dos van a decir ¿Por qué esto tiene un precio de Amazon, verdad? Ustedes digamos que usen Amazon Pero todo el resto no va a pasar nada Ahora, ¿qué va a pasar el día que un cliente, casi nunca, llega, se molesta con ustedes Y dicen, hey, este producto me llegó quebrado, no me gusta O por ejemplo, hey, este fidget spinner tenía que ser azul Y me mandaste uno blanco, no me gusta Y no esperan a que uno le genere la etiqueta de devolución Y ellos inmediatamente van a tu cuenta de eBay Ahí tenemos un display o como una dirección que uno coloca en sus settings Ahorita les voy a estar mostrando Y entonces los clientes piensan, ¿verdad? No saben que uno está haciendo dropshipping Ellos piensan que nosotros tenemos un almacén o algo por el estilo Y envían el producto a esa dirección Entonces, si ustedes no están en los Estados Unidos, como es mi caso Entonces, ¿qué dirección de Estados Unidos ponemos, verdad? Entonces, si ponemos una dirección cualquiera, no sé Y la que nos encontramos, por más conveniente Bueno, ese producto va a llegar ahí Entonces, eso puede ser un gran problema Entonces, hay dos soluciones que dependen de su caso particular Que yo les recomendaría, ¿ok? Este, la primera es el tema de colocar una dirección en los Estados Unidos Bueno, si están, de hecho son tres La primera es si ustedes residen en los Estados Unidos Pues, cuando un cliente decide hacer esta imprudencia Por lo menos el producto va a llegar a nuestra casa Entonces, podemos hablar con Walmart o con Amazon O con nuestro suplidor y decirle Hey, deseo devolver este producto Y entonces, uno propiamente va y lo devuelve Este, ahora, segunda Vamos de más fácil a más difícil, ¿verdad? O menos conveniente La segunda, más o menos conveniente Sería yo, por ejemplo, lo que voy a hacer ahorita Porque estoy en mi cuenta de eBay Y me di cuenta que no tenía esto puesto de forma adecuada Entonces, voy a hacerlo en este momento Y lo que voy a hacer es poner una dirección De un familiar o un amigo en los Estados Unidos Y en caso de que esta situación se presente Que no es muy usual Que ya he dicho varias veces esto Pues, ya tenemos cómo solucionar en este caso La persona que me va a recibir esto en los Estados Unidos Que ni siquiera sabe Le va a llegar, no sé, una lavadora de este tamaño Así, grandísimo Que ni cabe en la pantalla Y va a decir Me va a mandar un mensaje Hey, ¿qué es esto que me acaba de llegar? ¿Y por qué dice Carlos Carranza? ¿O por qué? ¿Qué es esto, verdad? Entonces, le voy a decir Hey, es un regalo Sorpresa No, no Este Pero, sí Esa es la que yo voy a tomar Obviamente, después voy a hablar con la persona Y le voy a dejar saber Que tal vez un día le llegue un helicóptero A su A su porch En la casa Y es un regalo Que no se sorprenda Pero, bueno Esa sería la segunda Y la tercera Este No es Digamos, si ustedes no tienen del todo Un contacto en los Estados Unidos No es la mejor Pero es O sea, no es la mejor de las tres Pero es la mejor que ustedes pueden hacer ¿Y cuál sería? Sería, por ejemplo Si ustedes usan Bet, Bath & Beat Bueno, no es un No muy conocido Si ustedes usan Vamos a ver otro suplidor Para decir otro diferente Sears Porque acepta PayPal Este internacional Entonces, por ejemplo Si ustedes tienen que Ir por esta opción Es más probable Que usen proveedores Que aceptan PayPal Como Sears Entonces Si están, digamos Usando principalmente Sears Digamos que el 100% De sus productos Sean de Sears Entonces Lo que yo haría es Obviamente Buscar en internet Sears Vamos ¿Cómo se diría? Fulfillment Center O Fulfillment Place O No sé cómo se le dirá Warehouse Esa es la palabra Warehouse Si no saben cómo escribirlo Esperen Voy a compartir mi pantalla De hecho En este momento Para mostrarles además Dónde se hace esto Aquí Estamos en En la cuenta de eBay Y bueno Un warehouse Bueno Vamos a estar aquí En arriba No voy a mostrar arriba Porque está mi nombre De mi cuenta Entonces Arriba a la izquierda Vamos a poner este Sale nuestro nombre ¿Verdad? Hello Carlos En este caso Si le ponemos el mouse encima Va a salir un display Que va a decir Account Settings Le damos click Y luego nada más Vamos a ir aquí a Addresses Y aquí nos van a salir Diferentes direcciones En este caso La que tenemos que Ajustar o Cambiar para este caso Para este video Es este Primary return address Your main return addresses Where buyers can return Their items to Entonces yo le di click aquí Se nos abre este Entonces no hemos ingresado Entonces le vamos a dar Add another address Le di click ahí Y estamos acá Aquí vamos a colocar La dirección En los Estados Unidos Donde queremos Si no queremos No queremos que eso pase Pero si llegara a pasar Uy se abrió la puerta Así mágicamente Pensé que era un Fantasma Pero no Entonces En caso de que suceda Que alguien quiere Devolver el producto De forma imprudente Ya tenemos una dirección Por lo menos No tan imprudente Entonces aquí ¿Verdad? Ponemos nuestro nombre O no sé En este caso Carlos Carranza Bla 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 En este caso Por acá por ejemplo Vamos a ver Warehouse Esa era la palabra Que ocupaba decirles Warehouse Es lo que yo Verá es como No sé El centro De donde están Todos los productos Entonces Sears Warehouse Entonces yo pondría Esto en internet Ver qué resultados Obtenemos Y nos va a traer Una dirección De Sears En California O en Indiana O en New York No sé Cualquiera de ellas Ustedes la pueden Colocar aquí Entonces en caso De que un cliente Vaya y devuelve El producto Sin permiso Va a ir a un Warehouse De Sears Entonces por lo menos Vamos a poder Llamar a Sears Y decir Ey yo mando El producto Sin Sin la etiqueta Mis disculpas Qué procede Qué me recomiendan Y por lo menos Ellos tienen el producto Entonces Va a ser más fácil Dialogar O solucionar el problema Ok Mejor eso A que pusimos Una dirección De una librería En los Estados Unidos Y entonces La lavadora O no sé El helicóptero Llega a la librería Y la librería Se queda como Ok Qué hago con esto Y nunca tenemos El producto en posesión Verdad Es imposible Esto Es más Bueno entonces ya vieron Cómo se hace aquí Ahora le vamos a dar Save Y listo Eso es todo Esto lo digo Porque Eso le pasó A un miembro De Una comunidad Donde yo Formo parte De DSG Creo que era Era Él era como De Arabia O el Oriente Medio Y le pasó esto Él dijo Como hey Qué hago Vieras que el cliente Envió el producto A la dirección Que yo tenía Ahorita En mi return address Pero era una Que nada que ver Y era un producto De Walmart Qué hago Entonces Nada que hacer Toma la pérdida Perdió no sé cuántos dólares Entonces ese tipo De escenarios No pasan Todo el tiempo Pero esto es un Es un negocio Que pasa Todo tipo de cosas Entonces bueno Estos son los escenarios Que vienen de contemplar Y pensar en ello Por eso Se lo estoy haciendo Este video Porque Me di cuenta Que Que no lo tenía Entonces bueno Eso sería todo por ahora Un pequeño Tip ahí Para que puedan Entonces Estar más informados Y cada vez Ir afinando más Su tienda Para terminar Quiero Hacerles saber Que Vamos a ver El software DS Booster Que estoy trabajando En ello Llevo como 6 meses Trabajando con mi Compañero de equipo Yo no soy programador Por cierto Estamos trabajando En el software Ya casi sale Y cuando salga el software Muy pronto Después de eso Voy a tener un curso Que va a ser totalmente gratis Ayudando a las personas Que quieren iniciarse En el dropshipping No tiene que un costo El curso Estamos trabajando Un par de ideas De cómo Hacer esto Más atractivo Y que todos ganemos Con este proyecto Y bueno También tenemos En la comunidad de Facebook Para que por favor Vayan abajo Se unan Se comparte mucha información Yo he estado un poco Desconectado de redes sociales Últimamente Porque estoy Muy muy invertido En este tema De estar Terminando el software Y haciendo pruebas Y todo esto Pero bueno Pronto espero Estar más activo por acá ¿Qué más puedo contarles? No, eso sería todo Hasta luego Y nos estamos viendo En los siguientes videos Pura vida